Muy buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con un suceso muy duro pero a la vez enternecedor. Se trata de una muchacha, de una niña, de una pequeña. Tan solo ocho años ha conseguido llamar a la policía y evitar que estrangularan a su madre. Pero no solamente eso. La pequeña también ha conseguido abrir la puerta para que la policía entrara. Era la puerta en la que el agresor de su madre se había encerrado con su progenitora. La pequeña, que como les decía, solo tiene ocho años, ha conseguido alertar con una llamada a la policía de una agresión a su madre por parte de un hombre, su pareja sentimental, que la intentaba estrangular en Málaga capital. La menor, como les decía, también había tenido la habilidad de abrir la puerta de la vivienda en la que el presunto agresor se encerró con la víctima y la niña permitió así el acceso a los agentes que terminaron deteniendo al hombre. Hoy les vamos a contar también el triple crimen que tuvo lugar en el barrio de Usera, en Madrid. Fue por equivocación, como lo oyen. Y el caso es que cuatro veces ha empezado el juicio y no hay manera de que arranque. Alguien mató el 22 de junio de 2016 a las trabajadoras de un bufete, Elisa Consuegra, Maritza Osorio y al cliente Pepe Castillo. Antes de abandonar el lugar, prendió fuego el piso en el que se encontraba este bufete. Unos minutos más tarde llegó al sitio el titular del despacho y al que la investigación acabó apuntando como el verdadero objetivo del autor del crimen. Se llamaba Víctor Joel Salas y se salvó, ¿saben por qué? Por alargar la siesta y llegar más tarde al trabajo. El caso es que la vista contra Dahoud Hany Tortiz, acusado de este triple crimen, se suspende por cuarta vez en Venezuela, a donde se fugó el sospechoso tras el asesinato. Y el siguiente caso les va a resultar increíble, pero ya les digo yo que es cierto, un tipejo absolutamente despreciable ha estafado a una anciana. Le ha estafado la nada despreciable cantidad de 300.000 euros. ¿Y cómo le ha estafado? Bueno, pues le dijo a la anciana que tenía que ingresarlo en un banco, que le va a resultar curioso a todos ustedes, claro, era el banco del cielo. Sí, es que la anciana creyó que su estafador era un constructor y que precisamente en ese lugar, en el cielo, le iba a construir un piso que le costaba 300.000 euros. Tremendo. El acusado sabía perfectamente que la mujer estaba fuera de la realidad, al padecer delirios místicos, religiosos y una cierta megalomanía. El caso es que la audiencia provincial de León ha condenado a siete años de prisión a este tipo, que estafó a la anciana, a la que, insisto, le hizo creer que el dinero sería ingresado en este banco, el banco del cielo, para poder construir allí una vivienda, fíjense, junto a su madre y también su esposo. La vida de Sergio, otro de los protagonistas de nuestro programa en el día de hoy, pende de un hilo. En realidad, le reventaron el cerebro en una paliza. Los culpables fueron detenidos, encarcelados. También tenían que pagar una cantidad económica, que precisamente es el dinero que necesita otro de los protagonistas de la huella del crimen esta tarde, Sergio, para conseguir recuperarse de aquella terrible paliza. Como les decía, le reventaron el cráneo y dañaron el cerebro. Concretamente, en Malgrat de Mar, en Barcelona, era el año 2015. Fue un golpe directo a la cabeza que le tumbó al instante. Sergio no lo vio venir. Cayó al suelo inconsciente en el primer puñetazo. Pero llegaron más. Dos personas se bajaron de un coche y, en cuestión de segundos, siguieron pegándole y pegándole y pegándole en la cabeza y dándole y dándole patadas. Solo tenía 21 años. Llegó sin latido al hospital. Seis meses estuvo en coma y un año ingresado. Salió sin hablar, sin comer, sin caminar. Dos jóvenes cumplieron cinco años de prisión y fueron condenados a pagarle un millón doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y seis euros, que, por cierto, no han abonado. Isabel Marcos es una mujer que tenía una obsesión. Ella quería tener un hijo. Y mira por dónde. Lo único que se le ocurrió fue asesinar a su amiga, enterrarla en la casa de sus padres y quedarse con el hijo de ésta. Ha cumplido prisión, pero ya está en la calle. Isabel enterró a Vanessa Lorente en La Coruña, en la casa de los padres de la asesina. Cambió el nombre al recién nacido y durante un mes, pues presentaba a la criatura como si fuera su propio hijo. Tras más de setenta y dos horas de interrogatorio, Isabel Marcos indicó a los guardias civiles dónde buscar. Está en casa de mi padre, enterrada. Hablaba de esa amiga suya, de veintidós años, desaparecida junto a Daniel, que así se llamaba el pequeño de tan solo cuatro meses, un 16 de agosto de 2002. Era el 20 de septiembre del mismo año. A Isabel la acababan de detener. El hoyo lo he cavado yo, concluyó en el interrogatorio. Y bueno, pues en prisión, lo que es la vida, ¿verdad? Culminó su obsesión porque esta mujer terminó teniendo un hijo, pero con otro recluso. Y vamos con otro asunto absolutamente surrealista. Les hablo de un frutero. Concretamente es el frutero de Valdeávero. Su juicio será en 2024. Fue detenido en 2020, puesto en libertad en 2021. Tiene medidas para que no se aproxime a las criaturas a las que presuntamente ha agredido sexualmente, pero desde 2021 ahí anda el hombre, tranquilamente caminando por la calle. Y resulta que hasta 2024, octubre para ser más exacta, no tendrá lugar el juicio. Naturalmente, los padres de estos niños y los abogados defensores están absolutamente indignados porque este tipo se está cruzando continuamente con los niños en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Pues bien, de todo esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí, en La Huella del Crimen. Comenzamos ya. ¡Suscríbete al canal! Cristóbal López de la Cruz se llama este último individuo del cual les hablaba ahora mismo este presunto agresor de las criaturas que no tiene, o bueno, que tiene medidas, tiene medidas, pero que se las salta. Otro de estos asuntos que no conseguimos entender. Vamos a hablar de este y de otros casos y lo vamos a hacer naturalmente con nuestro magnífico equipo de colaboradores. Empezaré por Carlos Capa, es periodista, colega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, María José, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti por estar con nosotros. Fernando Martínez Dalmau, abogado y hombre más que reconocido en la sintonía de Distrito Televisión. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos un ex policía que nos va a venir como anillo al dedo. Miguel Sánchez, ¿cómo estás, Miguel? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, así a priori, y antes de dar paso a nuestros invitados, que vamos a tener por escaya un estupendo experto en criminología que se llama Carlos García Barret y con Erick Encinas, también tomaremos contacto en un ratito. Él es periodista. Así, a bote pronto, ¿cuál de los temas que he propuesto os resulta más apetecible para empezar? Bueno, yo creo que, digo por pedagogía, ¿no? Quizás la de la niña que desde tan temprana edad bueno, pues asume responsabilidades, ¿no? En un mundo en el que cada vez lo de la responsabilidad está menos de moda, ¿no? Tremendo. Yo la verdad es que decía, comentaba al inicio que era un suceso, hombre, de una enorme gravedad pero que tenía algo de enorme ternura, ¿no? Porque una es capaz de imaginar a una criatura de ocho años como de pronto es capaz, ¿no? De tomar estas decisiones y de salvar la vida de su madre. La escena intuyó que fue dantesca, ¿no? Lo que hizo reaccionar a esta muchachita a tiempo con hecho años atinó a llamar muy audaz a la policía. La niña, al parecer, había sido testigo de cómo un hombre con el que la víctima, es decir, su madre mantenía una relación sentimental, pues la emprendía a golpes con ella después de haberla amenazado con un cuchillo. Hay más cosas, pero creo que tenemos información más que suficiente para empezar. Primero, difícil olvidar esta escena. Una subrayo, nuevamente, absolutamente dantesca, demoledora para la criatura. Efectivamente. Yo creo que la niña, aparte de la niña, creo que había unos vecinos que habían avisado también a la policía. Habían escuchado... Habían escuchado ya alguna pelea o alguna cosa dentro de casa y les avisan yo con respecto a lo de la niña, que no cabe duda que es heroico. Lo que sí que quiero dejar constancia, que el tema de los malos tratos en el ámbito familiar, sin justificar para nada, lógicamente, el que tiene la culpa es el maltratador. Pero hay que tener en cuenta que en este caso concreto ya había una denuncia previa, que ya había retirado ella y que habían vuelto a convivir. Por voluntad de ella. Quiero decir que... Pero son dos asuntos distintos. Sí, efectivamente. Por eso digo que no tienen nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Pero si queremos analizar los hechos, tal y como... Me parece bien, me parece bien. Pero quiero decir, no voy a justificar para nada, porque ya, lógicamente, el amor es ciego. El amor es ciego y a pesar de que la manzata... Bueno, y el miedo. Algunas mujeres vuelven otra vez. Y el miedo, efectivamente. Y el miedo. Y la necesidad, querido mío. Habría que analizar muy profundamente lo que ocurre ahí. Porque yo sí que puedo decir que en alguna ocasión que hemos hecho algún operativo, en el sentido de un fin de semana, yo he ordenado que se vigilaran todas las órdenes de alejamiento y hemos ido al domicilio de las víctimas y hemos encontrado no una, ni dos, ni cinco. Esto es un problema. Más de cinco y más de diez estaban otra vez conviviendo. Lógicamente, hemos detenido al hombre y lo hemos llevado a comisaría. Pero ese problema yo creo que también hay que analizarlo. Sin justificar, por supuesto. Hablame Dios. Pero sobre todo son dos casos... Son dos casos en un mismo caso. Desde luego no puedo estar más de acuerdo contigo. En cualquier caso, y desde luego hay que hacer mucha pedagogía, pero claro, el miedo, la necesidad, como decías, el amor, bueno, el amor, el amor tóxico. A eso no se le puede llamar amor en la vida, ¿no? Pero realmente también lo verdaderamente importante o lo que llama poderosamente la atención de todos los medios es que una criatura se enfrente a esta situación y en lugar de quedarse absolutamente inmovilizada, que yo creo que es lo que nos hubiera pasado a la mayoría de los adultos, no, ella atina a llamar a la policía, ella consigue además abrir la puerta para que la policía pueda entrar. Supongo que esto no hubiera sido un problema para la policía, lo hubiera echado abajo, pero la criatura tiene una pericia que con ocho años me llama poderosamente la atención. Carlos García Barret es experto en criminología y está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fíjate que dos asuntos fundamentales, lo decía Miguel Sánchez, él es expolicía antes de darte paso y hablaba por una parte de esa denuncia que ya había puesto la madre de la criatura, pero que sin embargo la había retirado, para volver nuevamente a los brazos de su agresor. Él hacía hincapié en este punto y yo por otra parte subrayaba la importancia de este caso en la verdadera víctima que considero que es la niña. Sí, bueno, en principio el compañero lleva toda la razón del mundo, aunque también es verdad que aquí prima el miedo de las víctimas y creo que evidentemente lo que más hay que tener en cuenta es el temple de esta menor. La menor ha tenido un temple que muy poca gente podría tenerlo, ese instinto de supervivencia es lo que quizás le haya llevado a actuar de esa forma y correctamente creo que salvaguarda mucho la integridad de la madre evidentemente al tener ese temple. El episodio además decíamos que tenía que ser dantesco delante de la criatura, parece ser que primero la policía llegó con enorme rapidez y lo que encontraron fue al agresor con las manos en el cuello de la víctima y al parecer con una rodilla en el pecho de la víctima. Claro, todo esto lo estaba viendo una niña de ocho años, ¿no? Sí, la menor evidentemente de aquí en adelante tendrá esa imagen, sufrirá un trauma que seguramente deberá de ser tratado y los cuerpos de seguridad del Estado suelen actuar bastante bien en esta situación. Evidentemente lo redujeron como debía de ser y creo que aparte de que el trabajo fue absolutamente impecable, esta menor será tratada y yo creo que no habrá ningún tipo de problema en el día de mañana porque realmente ella ha hecho lo que debía de hacer. No le ha quedado nada por ayudar a su madre y por salvaguardarla, como decía anteriormente. Creo que el trabajo ha sido impecable y realmente es lo que debía de hacer y por ello quizá no le quede nunca secuela. Por mi parte, creo que la actuación ha sido muy, muy buena. Creo que realmente aquí no cabría otra posibilidad de hacer el trabajo de mejor forma y bueno, la niña, como decías tú antes, muy, muy, muy valiente en este aspecto. Como decía Miguel Sánchez anteriormente los vecinos ya habían oído o gritos o golpes pero además parece ser que no era la primera vez efectivamente que veían o que asistían a este tipo de circunstancias. Parece ser que fue una cuestión de dinero. Pero él parece ser que pedía a la víctima dinero. La víctima no quería dárselo y podría ser incluso que fuera amenazada con un arma blanca. Sí, estas cuestiones siempre suelen ir relacionadas. De hecho, la mayoría de las víctimas no suelen denunciar o retienen la denuncia cuando ya se ven otra vez embaucados por el agresor y los cuerpos de seguridad siempre instan a que esa denuncia sea ratificada en comisaría o en el juzgado, que realmente ellos admitan luego a trámite y este hombre pase a disposición judicial como debe de ser. La mayoría lo hacen por miedo, evidentemente. Pero estos episodios se realizan seguramente de forma reiterativa y creemos perfectamente que se debería denunciar. Siempre se les anima a ellos y creo que es la mejor forma. No, no, si denuncia había. Lo que pasa es que se retiró. Claro, claro. Denuncia había. Por eso lo decía. Por eso lo decía. Pero lo que tenemos que hacer en este caso es mantener esa denuncia y que caiga el preso de la ley. Porque esta niña podría haberse ahorrado quizá esa escena. Evidentemente, psicológicamente, es un peso muy grande, pero los hechos son estos los que hay y siempre nos acontecen cosas muy parecidas. De hecho, no es la primera vez que ocurre. No, la verdad es que no, Carlos García Barret. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Un saludo. Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Veo a Dalmau que va levantando la mano para pedir su turno. Faltaría más que temple, que sangre fría la de esta niña. Sí, bueno, desde luego reconocer a la niña. No, ya no la sangre fría, sino saber actuar en cada momento y cómo lo ha hecho y con la efectividad con que se ha encontrado la situación y cómo lo ha resuelto. No es propio de una niña y evidentemente, pero bueno, atrozmente va a recordar este día. Pero yo voy a los hechos, los hechos que nos encontramos ahí. Estamos hablando de que hay una agresión, la motivación no creo que sea sexual. Estamos hablando de una motivación económica y con el empleo posiblemente con un arma blanca, un cuchillo en este caso. Con lo cual, podríamos irnos a dos tipos penales, que es a donde yo voy, a los hechos en concreto. Para mí, el hecho penal de un delito consumado de lesiones, el artículo 147 es del libro. Ya veríamos si nos encontraríamos en lesiones básicas, lesiones leves o más graves en virtud del artículo 148, 149 o 150. Tendríamos que ver esa parte de lesiones en la cual se encontraría la madre en este momento. Esto como poco, porque claro, el otro tipo penal que yo podría ver en este caso, todo dependiendo un poco del testimonio, de los testigos, que en este caso sería la niña. Sobre todo en este testimonio, nos podríamos encontrar un homicidio... La niña y la policía, entiendo que... Bueno, sí, pero posterior la policía, porque entra cuando ya la niña le ha abierto la puerta, con lo cual la que ve directamente los hechos es la niña. Con lo cual, como poco estoy hablando de ese delito consumado de lesiones y podríamos irnos a un homicidio en grado de tentativa en el momento que tiene la utilización de un elemento, como puede ser un cuchillo, existen unas amenazas, también podría haber un delito de amenazas. Hablo del homicidio en grado de tentativa en nuestro artículo 138 de nuestro Código Penal, en el sentido de que, evidentemente, en este homicidio en grado de tentativa tenemos dos posibilidades, una como delito consumado y otra como tentativa de delito. No estoy hablando de un delito consumado, sino una tentativa de delito. Con esto quiero decir que en virtud, y teniendo en cuenta este testimonio de la niña, si iba a hacer uso o no iba a hacer uso de ese cuchillo y en virtud a qué iba a hacer uso. Porque si le estaba pidiendo un dinero y le estaba diciendo te mato, si no me das este dinero, y por la actuación policial o por la actuación de la niña, abriendo la puerta y que entrara la policía para abrir, no se ha producido esto, entraríamos también dentro del tipo penal de homicidio en grado de tentativa. Con lo cual entiendo que aquí la manifestación, la declaración y lo que nos contara la niña es fundamental. Porque en este caso entraríamos dentro de un tipo penal u otro tipo penal, ya que un delito consumado de lesiones, pues evidentemente entraríamos en una pena muchísimo menor que un homicidio en grado de tentativa. Doy como dato, al parecer los vecinos dijeron que habitualmente no estaba mucho tiempo el agresor en el domicilio, aunque efectivamente existía una convivencia, porque viajaba con harta frecuencia. Sí, yo quizás por hacer de la necesidad virtud, sí que me gustaría poner en valor esa actitud de la niña, de la menor, que probablemente responde a una buena educación, es decir, probablemente la madre ya sabía que esto le podría pasar, ella hizo el trabajo de prevención. ¿Crees que aleccionó la madre a la hija? Pues probablemente, quizás de una manera no concreta o no determinada si le podría haber ido trasladando a la niña, oye, si alguna vez pasa esto, si en algún momento ves esto, sin alguna tal, este es lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante, porque al final es generarse un espacio de protección, que como Miguel sabe muy bien, pues a veces ayuda más, o es más inmediato que la de la protección pública, es decir, la protección inmediata, la cercana. Si alguna vez ves que levanto la mano, si alguna vez te hago un gesto, si alguna vez te doy una señal, este es el protocolo. Y eso un niño de ocho años lo puede recordar, lo puede hacer, lo puede protocolizar en su mente y hacer esto. Y me parece importante que cuando alguien se encuentre en esa situación preventivamente de peligro, se encuentre en peligro, pueda instruir, digamos, a su entorno más cercano, a un modo de comportamiento que probablemente le salve la vida. Es frecuente, me parece tremendamente interesante, ¿verdad? Lo que nos ha planteado Carlos, como policía, como expolicía, te has encontrado en ocasiones, pues que hubiera como un protocolo pactado en las familias ante una circunstancia de agresión u otro tipo de delitos, ¿o no es normal? No, no es normal. Aparte que yo quiero hacer, vuelvo a insistir en lo mismo de antes, tendríamos que analizar los problemas, porque aquí estamos analizando un hecho concreto, un caso de una niña, que lógicamente ha tenido mucho valor, incluso los vecinos, que muchas veces no quieren saber nada, pero hay una cosa que tenemos que asumir, que no hay policía suficiente, no en España, en el mundo entero, para proteger cada pareja que esté en su domicilio. No podemos poner un policía en la cama de un matrimonio. Entonces, el problema mucho más importante, el mucho más profundo, hay que analizarlo, que ocurre a nivel general. Yo, en este caso concreto, está muy bien que hablemos aquí del asunto de la niña, lo valiente casido, que llamó primero a la policía, que luego abrió la puerta y tuvo su valor, porque el sujeto este, que parece ser que no convivía del todo, venía algunas veces, unos fines de semana, pues viajaba, venía aquí, la sacaba el dinero a la señora y, bueno, no se lo daba y le ha cogido el cuello. Entonces, está muy bien, pero el asunto en general mucho más profundo y yo creo que debían, los políticos en general, en lugar de hacer tanta demagogia, debían de coger el toro por los cuernos y plantearse por qué ocurre esto, porque si tenemos la certeza, la certeza que cada año hay más asesinatos de violencia de género, cada año hay más maltrato, es porque, de alguna manera, me voy a mojar, la ley no funciona. No, no, la ley no funciona. Si no funciona, hay que ser valientes y hay que coger y decir, bueno, habrá que cambiar algún matiz de esa ley, aunque tenga sus buenos... A pesar, Miguel, de las partidas económicas absolutamente brutales, enormemente cuantiosas, que tiene el Ministerio de Igualdad para, naturalmente, cosechar fracaso tras fracaso sobre un asunto terrible, una lacra social, en la que, por supuesto, las mujeres también tienen mucho, mucho que hacer. Pero ojalá programas como este sirvan para que, si hay alguien al otro lado de la pantalla que en estos momentos sabe que va a quitar una denuncia, ojalá daría por válido este y todos los programas de la temporada si efectivamente no lo hiciera, porque quizá usted puede ser la siguiente víctima. Pero el Gobierno también tiene cosas que hacer y vamos a ver si utilizamos bien el dinerito. No, simplemente quería decir que, bueno, nos hemos metido en un tema mucho más profundo y estábamos analizando un hecho concreto y entonces no quiero yo aquí acaparar el tema de que vamos a hacer un monográfico sobre los malos tratos. Yo quisiera incidir precisamente en el testimonio, muy rápido, en el testimonio de la niña, sobre todo en virtud a la clarificación de los hechos y en el testimonio del atestado de tus compañeros de la policía, porque lógicamente son los que han visto la escena Criminis y en este caso nos van a dictaminar cuál ha sido lo que ellos en ese momento, en ese preciso momento, han tenido sobre estos hechos. Dalmau, ya sabes que tenemos la buena costumbre en este programa de traer las noticias, pero luego vamos haciendo un seguimiento, así que nuestros telespectadores tendrán naturalmente cumplida cuenta de todas las noticias que nos vayan llegando sobre este, bueno y en realidad sobre todos los casos que abordamos. Nos vamos a publicidad, pero retomamos enseguida, porque ahora les vamos a contar algo absolutamente kafkiano, un triple crimen, que además es por equivocación y que se ha celebrado cuatro veces, brutal, brutal. Sí. Gracias. Gracias. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues han pasado más de siete años desde que un individuo entrara con la firme intención de asesinar a alguien que curiosamente estaba durmiendo la siesta y aquel día pues la siesta había sido un poquito más larga de lo habitual. El caso es que este hombre en ese despacho del barrio de Usera de Madrid la verdad es que lo que dejó fue una masacre tras de sí. Asesinó a varias personas. El que de la cuestión no solamente es que el crimen fuera por error y que fuera un triple crimen. No, el asunto es el siguiente. El juicio por este crimen, ya he dicho que han pasado 7 años, comenzó en febrero de 2022, concretamente en el juzgado 15 de la capital venezolana y cuando solo faltaba la declaración de un testigo, se suspendió porque se decretó un cambio de jueza por motivos que no trascendieron. Luego se volvió a suspender porque cambiaron el fiscal y más adelante porque la nueva fiscal fue relevada de este cargo por motivos ajenos a esta causa. En marzo de 2023 comenzó por cuarta vez y se ha ido practicando de nuevo las declaraciones del acusado, concretamente de Víctor Joel Salas y de numerosos testigos y policías, pero en las últimas semanas la causa se ha ralentizado y nada, que no se materializan las citaciones de los testigos que faltan. No sé, a mí me ha llamado poderosamente la atención, o sea, cuatro veces. Pues a mí no, la verdad. Y luego qué tremendo el crimen, ¿no? Seguro que a Fernando tampoco, o sea, el colapso de la justicia española es abrumador, afortunadamente no todos los ciudadanos tienen que pasar por el sistema de la administración de justicia. La justicia española está en un momento que es, bueno, no lo digo yo, lo dice el presidente del Tribunal Supremo, el del Consejo General del Poder Judicial, cualquier juez, o sea, es absoluto colapso, absoluta, inoperativo. Y eso que lo penal, dentro de lo que cabe, como bien sabe Fernando, todavía puede ir un poquito más ágil. Pero claro, estamos en un sistema en el que, primero por su propio sistema garantista, que lo debe ser, y segundo porque falta de medios, falta de jueces, huelgas reiteradas, de los, pues todo se va acumulando y salvo lo que sea muy inmediato, como una puesta en libertad o un... Dice, perdón, perdón, que quiero hacer algunas observaciones, porque dice Miguel Sánchez, es en Venezuela, ojo, les voy a contar. No, pero ha previo una cosa. No, vamos a ver, es en Venezuela porque el personaje, el asesinato, tuvo lugar en España, como le decía, en el barrio de Usera. Al parecer, él se fuga. Y desde el país, desde Venezuela, niegan la extradición. Lo digo porque, efectivamente, no es que haya un barrio en Usera y nos hayamos equivocado de caso. No, no, es un caso que tiene lugar aquí, que además las personas asesinadas son españolas, pero el individuo, presunto individuo, porque hay que decir que después de estos siete años sigue siendo presunto, aunque cogiera y pusiera pies en polvorosa hacia Venezuela, pero vamos, que estas son las matizaciones que quería realizar, ¿no?, al hilo del comentario de Miguel. Bueno, yo sí quiero decir una cosa muy importante. Hay dos cuestiones previas, ¿no? La primera de todos, precisamente, es esta fuga de España a Venezuela, donde, precisamente, esta persona, Hadid Ortiz, que se fuga a Venezuela por los tres asesinatos cometidos en el 2016, yo creo que sabía perfectamente dónde iba, ¿no? Porque, precisamente, lo que tenemos aquí es el hecho de que, bueno, pues que se va a Venezuela, resulta que durante todo este tiempo, estamos en 2023 en este momento, pues han cambiado a la jueza, han cambiado al fiscal, han cambiado, en fin, la justicia en Venezuela, por no entrar en otras consideraciones, no es la justicia en España. En la justicia en España podríamos entrar, hablar como mucho, pues bueno, en un atenuante de dilaciones indebidas, ¿no?, que, en este caso, pues es un atenuante, no deja de ser un atenuante en virtud a una causa injustificada, en virtud a un hecho extraordinario, posiblemente, ante la complejidad de un procedimiento donde vemos que no avanza. Pero no deja de ser un atenuante que rebajaría la pena, con lo cual no se anularía. Pero es que aquí vemos cómo esta persona en Venezuela, evidentemente, donde la extradición, que ya lo habrá solicitado, evidentemente, su señoría, repetidas veces. Repetidas veces. Y Venezuela lo ha denegado, y Venezuela lo ha denegado. Diciendo que sería juzgado en el país. Que sería juzgado en Venezuela, con lo cual él ya sabía dónde iba, precisamente, y estamos hablando de 2016 hasta el 2023, ¿no?, por estos tres asesinatos cometidos en el 2016. Yo me imagino que él ya sabía dónde iba, y este atenuante allí, pues bueno, pues evidentemente en todo este tiempo no ha habido actuaciones, y nosotros, desde aquí a España, lo único que podemos hacer es pedir esa extradición para juzgar en el lugar donde se han cometido esos asesinatos, se ha juzgado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se han cometido. No estamos hablando de un principio de justicia universal, ni estamos hablando de un principio de justicia internacional, donde tendrían que mediar otras cuestiones. No, estamos hablando de asesinatos cometidos en España con españoles que han sido asesinados por esta persona. Con lo cual, la competencia directamente es de los tribunales nacionales, de los tribunales españoles, y en este caso quedaría pendiente esa orden que tendría que ser emitida a través de nuestros juzgados directamente, a través de la justicia y a través de la policía, para la extradición de esta persona, para que sea juzgada en territorio nacional por tres causas de asesinato. Nos parecía de justicia traer este caso para subrayar que hay un individuo que ha asesinado a tres ciudadanos españoles, que se ha marchado de rositas, que el país venezolano dijo que iba a juzgarlo y que, pasado todo este tiempo, no son más que dilaciones. Periodísticamente, la idea de cometer un crimen por equivocación era un marín estadounidense, este individuo, y además creo que era la expareja del entonces, o la pareja de la expareja del abogado, en fin, había por ahí un círculo diabólico en torno a esta circunstancia. La verdad es que es todo un poco de novela negra. Totalmente, eso es fiel, es verdad. Alguien ofendido por un asunto sentimental que quiere vengarse y entonces no encuentra, pero se equivoca y entonces unos inocentes caen. Pero él no sabe quién es o llega y dice, no está aquí en busca o me le atira. No, pero yo creo que los crímenes pasionales son muy obcecados, ¿no? Miguel sabe más, pero llegas y te obcecas y entonces ya estás en la dinámica y tal, pero la verdad es que lamentablemente lo digo por las familias de las víctimas, pues estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Os quiero contar un poco, desde el punto de vista policial, yo siento cierta envidia de no haber investigado el caso, porque ese caso sí que era con cierta complejidad, porque el elemento este se busca una coartada, él primero saca, los compañeros sacan que puede ser un candidato, porque había mandado un correo electrónico a este abogado diciendo que le iba a matar y el abogado este acepta el reto, entonces él hace una coartada perfecta. Se inscribe en un hotel para decir que está en Alemania o en Londres, no sé exactamente dónde está, y deja el móvil en Alemania. Y él viene en coche para no ser detectado, lógicamente en el aeropuerto, va al despacho, pregunta por el abogado, no está, y desde el despacho llaman al abogado y dice aquí tienes una visita. Lógicamente, si pensamos un poquito, él mata a las dos chicas no porque tenga pensado matarlas, sino porque le van a situar en situ, son testigos directos, entonces las mata por eso. Y luego espera, porque esto llega a las dos de la tarde, y espera a las cinco de la tarde a que llegue el otro, pero da la casualidad de que llega un repartidor o un taxista que se llama Pepe o Juan o no sé qué, y le confunde, porque pensaba que iba a llegar a las cinco de la tarde. Le confunde con el abogado. Le confunde con el abogado y le mata a este, y él se va convencido, y él se vuelve otra vez a Alemania. Y se va convencido hasta el día siguiente, que no oye las noticias, piensa que ha matado al abogado. Pero prende fuego antes de marcharse. Prende fuego para evitar huellas y evitar ADN, evitar pruebas, y además deja una pista falsa para que los investigadores, por eso es un caso muy bonito, que a mí me hubiera gustado investigar, que los investigadores sigan una pista falsa del abogado, tenía líos, lo típico que tienen, bueno, no usted. Todos los abogados tienen líos. Pero tienen ciertos líos y deja una pista falsa para que sigan, pero debido a una rosca de una botella que deja, que solamente la fabricaban en Alemania, ahí ya tiran del hilo más los e-mails, y sobre todo luego que el teléfono que había dejado, le había dejado en el país de origen, pero viene con otro. Y lógicamente luego le sitúan aquí, le sitúan aquí en la misma calle Marcelo Usera, donde estaba el despacho de abogado. Eso unido a la rosca de la botellita de agua, del tapón, más otra serie de pruebas, porque hay otra prueba donde hay un... Bueno, es un poquito complicado. Él demuestra que está en Alemania mediante una llamada que le hacen poniendo el otro teléfono. No sé si me explico. ¿Poniendo el otro teléfono? Sí. ¿Como trucando una videoconferencia? No, una llamada, una llamada. Para demostrar que él en el momento del crimen que estaba allá. Estaba en Alemania. Aparte del hotel, también se inscribe en hotel. La cuartada del hotel tampoco, porque el mero hecho de que uno se aloje en un hotel no significa que tenga la cuartada perfecta. Bueno, que me estoy entreteniendo mucho en el tema, pero que desde el punto de vista policial, no en el tema jurídico de vuestro asunto, pues a mí me apasiona porque es un tema muy concreto que yo me hubiera gustado, pero yo tengo que decir que yo ni lo rocé, aunque estaba perfectamente en activo, pero no. Yo quería incidir precisamente en esta premeditación, esta levosía y sobre todo esta cualificación de este triple crimen, ¿no? Porque es que lo tiene perfectamente estudiado, lo tiene y además yo quiero volver a mi argumento inicial. Yo creo que hasta tenía pensado el método de fuga y el sitio donde se iba a fugar, porque él conocía perfectamente que esa extradición no iba a ser posible o que se iba a dilatar esa extradición, puesto que España no puede en este momento con Venezuela obligarla de ninguna de las maneras a que esa extradición se produzca de manera inmediata, ¿no? Todo esto unido a todo lo que implica a todo este crimen evidentemente tan preparado y tan estudiado, pues nos da cuenta el nivel en el cual estamos hablando de esta persona, el nivel de cualificación delictiva, hablo, que es de una psicopatología ya tremenda, porque yo pienso que lo tenía preparado todo, desde la premeditación, desde la levosía, la comisión del crimen y evidentemente la posterior fuga. La verdad es que interesantísimo este triple crimen cometido en España por un individuo que lo tenía todo pensado, con una víctima que se salva por casualidad o bueno, creo que este hombre no ha dejado de dormir la siesta en toda su vida. Dicen que la siesta es una práctica española muy sana, ya lo creo. El siguiente asunto, la verdad es que es demoledor, ¿cómo alguien puede tener tal falta de conciencia, tal falta de empatía, tal falta de compasión? Es el caso de un tipo, de un personaje absolutamente miserable que es capaz de engañar a una anciana, una anciana que piensa que van a construirle, va a tener acceso a un piso en el cielo, a una casa en el cielo y que además en esa casa en el cielo estarían sus padres y también su marido. El desalmado le sacó 300.000 euros y la trama es vergonzante. Fíjense ustedes, los magistrados de la sección tercera consideran que el acusado, conocedor del estado mental de la mujer, tramó el plan para conseguir que todos los ahorros que tenía depositados fueran a parar a su cuenta corriente, naturalmente él llamaba que era el banco del cielo, pero era además, fíjense ustedes, llamaba mediante números ocultos que nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María, era quienes llamaban para pedirle que sacase, para depositar estas cantidades en el banco del cielo. Pero no solamente esto, sino que en ocasiones este individuo, que ha sido condenado a siete años de prisión por esta estafa, le decía a la anciana que bajara a la tienda. Entonces, como se le hace a los niños que de pronto un cajón, se le dice que se puede viajar al espacio en él, le decía que depositara cantidades, determinadas cantidades de dinero en ese cajón, que eso iba directamente, eran depósitos que iban directamente al banco del cielo, que además eso rentaría más para en su momento poder construir esta casa en el cielo que aquella anciana estaba esperando con todo su corazón para estar en el cielo con sus padres y con su marido. Naturalmente, esta mujer tenía demencia. Es tremendo, pero ¿cómo se puede? ¿Cómo puede haber alguien tan malvado? Pregunta al policía. Yo lo que no me explico, ¿esta persona tenía familia? ¿Esta tenía familia? Pues parece ser que no, porque naturalmente... Porque no estaba incapacitada. Desde luego no tenía tutor. No, lo que pasa es que el tío es un artista. No tenía ningún tipo de tutor. Hay gente muy creíble, que queden estas cosas, y entonces, si una persona es muy evacuador, pues puede ocurrir. Tenía delirios, delirios místicos, religiosos... Tenía delirios, efectivamente, pero vamos, que a mí tampoco me extraña en absoluto que le vendan una casa en el cielo... La incapacitación desde la aprobación de la ley 8 barra 21 ya no existe realmente. O sea, no se puede incapacitar a nadie, ¿no? No existe ya la tutela, la curatela son figuras extendidas, ¿no? Es difícil, es difícil, pero que no me extraña en absoluto porque yo he visto cosas de este tipo. Una persona que la sacan 400.000 euros pagando entierro de toda una familia. O sea, una persona que donaba, donaba y se morían todos los miembros de la familia y ya lo comprobaba y 400.000 euros una persona sola. Estas han sido 300.000 y por eso tampoco a mí me llama mucho la atención. Lo que pasa es que aquí nos estamos encontrando con un delito donde sí que tiene que haber una serie de cualificaciones, ¿no? O de hechos concurrentes, ¿no? Lo primero que es un delito de estafa, es un delito casi patrimonial contra la economía de esta persona. Y es un engaño con ánimo de lucro, esto es evidente, no vamos a más. Luego entonces nos vamos a un tipo agravado, ¿no? Y este tipo agravado también tiene concurrencia con otras cuestiones, ¿no? Como es un engaño concurrente y continuado, ¿no? Que tiene hacia esta persona que encima pues sufre una demencia, una minuzvalía psíquica en el cual, pues bueno, le impedía tener pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, ¿no? Este engaño suficiente, también hablo de las posibles concurrencias para agravar esta pena, ¿no? Este engaño es suficiente además porque evidentemente ha concurrido con la seriedad, con el tiempo y ha continuado en este procedimiento para que esta persona le abone este dinero, ¿no? Luego hay un acto de disposición de la víctima de este dinero que evidentemente mediante el engaño, o sea, mediante el delito de estafa se lo da a esta persona, ¿no? O esta persona hace uso de este dinero, dicho de otra manera, ¿no? Hay un ánimo de lucro porque a esta persona se le encuentran 286.000 euros provenientes de esta persona con demencia y con, además, con, bueno, pues una posibilidad de que no pueda discernir de lo bueno de lo malo, ¿no? Y luego tenemos, pues un nexo común porque la persona engañada y la persona que engaña evidentemente en el tiempo le ha ganado la confianza, con lo cual, pues bueno, agrava más la pena porque ha estado dilatadamente en el tiempo intentando cometer este delito. Pero es que además, con anuencia de todas estas cuestiones agravadas, tenemos otro agravamiento mayor porque supera los 50.000 euros según nuestro artículo 248 al 251 de nuestro Código Penal, ¿no? Agrava directamente porque evidentemente estamos hablando de 248.000 cuando la pena mínima a partir supera los 50.000 euros. Y luego, para mí, evidentemente, y ya es donde ya entramos, digamos, en la esfera de lo personal, hay un abuso en las relaciones personales, ¿no? Evidentemente, evidentemente cognitivas de esta persona porque se da cuenta perfectamente, antes de conocerla, de que sufre un grado de demencia bastante grande. Con lo cual, yo en este caso estaría hablando de que estos siete años de condena los agravaría con toda esta serie de circunstancias y yo, en una posible revisión de esta condena, pediría el alza de estos siete años. Sí, yo, si me permitís, ya pasando lo jurídico y lo policial, entraría un poco en lo humano, ¿no? O sea, aquí hay que tener muy poco fondo moral, ¿no? Para aprovecharse de una persona anciana que tú sabes desvalida, en el sentido de que no tiene, pues, las capacidades. Desvalida, lo estás diciendo muy bien. Para poderse administrar por sí misma y hay que tener, la verdad, ese bajo fondo moral. Pero, bueno, también tenemos que reconocer que la maldad existe. Es decir, hay gente enferma, hay gente, hay personas que hacen daño a la sociedad u otras personas por un problema. Pero es que hay gente que es mala, hay que decirlo así. Porque parece que a veces decimos, no, no hay nadie malo, todo es producto de, no, no, es terrible, pero es así. Perdóname, pero en esa concurrencia que yo he hablado es que tenemos expresado precisamente esa maldad que tú estás expresando. Bueno, porque es que no es uno o dos los tipos que estamos hablando, es que son hasta cinco o seis. Sí, sí, que se aprovechan, aprovecharse, bueno, hemos visto el terrible caso, yo no sé, impactaba a todos, de este salvaje que abusaba sexualmente de su bebé y tal. Ahora vemos con personas mayores, ancianas, desvalidas y la verdad es que, bueno, pues, creo que tenemos una sociedad en general sana, que tiene una convivencia, que tiene unos valores, pero a veces, pues, encontramos esos garbanzos negros que son muy negros y que la sociedad debería hacer todo lo posible por apartarlos, ¿no? Miguel. Yo quería decir una cosa que yo no vengo aquí a defender a los delincuentes, lógicamente, pero sí que me gustaría también decir una cosa, aquí hay una causa principal, ¿no?, que es un sinvergüenza que se aprovecha de una señora, estamos en la causa principal, pero luego hay otra serie de circunstancias que dan lugar a eso. Yo solamente contar un ejemplo de cómo ocurren los tocomochos o donde siguen ocurriendo y donde a una mujer la sacan 25 o 30 mil euros, con el timo la estampita, que es igual que lo que hacía Tony Lebran hace el año 50, y se dan actualmente, y yo alucino como una señora con 90 años va al banco, claro, es un barrio poderoso como es San Martín, va al banco y le dan 25 mil euros cuando está el hombre esperando, el timador está esperando la puerta para quitárselo. Cuando yo, uniformado, voy a que me den 3 mil y me mandan al día siguiente los bancos. Entonces, no es que vea yo la culpa a los bancos, el principal responsable es el timador, pero luego se da una serie de circunstancias donde hay otras causas ajenas, y entre ellas he observado eso, que los bancos, no sé si es porque tienen mucho dinero esta serie de personas, o en un barrio acomodado, la cosa es que les dan 25 o 30 mil euros cuando a mí, para darme 3 mil, me tienen una semana. Sí, pero hay un tema, perdón. Sí, no, 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 termino, termino, era este matiz que quería hacer, que en todos los sucesos hay una cosa principal y luego otras circunstancias que lo producen. Yo quería decir una cosa, que el delito este de estafa también se da mucho en las sociedades, porque además lo tenemos tipificado como delitos societarios, delitos de estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto que lo estamos viendo en una pequeña escala, en los mismos hechos concurrentes, como son la disposición, el lucro, el nexo común, el hecho de abuso en las relaciones, la superación de estos 50 mil euros, también lo vemos en las sociedades. O sea, esto lo estamos viendo en pequeña cantidad, repito, en pequeña cantidad, porque cuando estamos viendo un delito de estafa en sociedades, estamos viendo delito de estafa de millones de euros. Podría poner ejemplos, pero no lo voy a hacer, porque tenemos causas pendientes que están sobre la mesa en los medios. Perdona, las cartas nigerianas no dejan ser el timón estampita, pero a empresarios, a empresarios hay una cantidad de dinero, que todavía hay gente, pues muy ignorante, que caen, que los billetes o con papeles se van a convertir en billetes, pero se lo hacen a empresarios, a empresarios. Pues señores, si me lo permiten, nos vamos a ir a publicidad y vamos a regresar con dos casos de enjundia. Ya verán. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! Era la madrugada del 22 de noviembre de 2005. Lugar mal grande mar, una localidad muy cerca de Barcelona. Una discoteca, discoteca tropicana. Y un muchacho, Sergio, un joven que de pronto parece ser que recibió un golpe, un golpe seco. No lo vio venir, cayó al suelo. Llegaron otras personas, se bajaron de un coche. Siguieron pateándole la cabeza, le reventaron literalmente el cráneo. Estuvo en coma. Ha tenido dos infartos. Le habían dado durante el tiempo que estuvo en el hospital. Había sido operado dos veces del cráneo. Y le habían tenido que quitar, al parecer, el hueso frontal. Estuvo en coma. Salió del hospital sin saber hablar, sin saber comer, sin saber hablar. La circunstancia por la cual hoy traemos este caso, no solamente por la dureza del suceso, que lamentablemente se repite de manera harto frecuente, ¿verdad? Los padres que nos ven, supongo que sufren mucho cuando ven a sus hijos salir de fin de semana. El caso es que este muchacho, para recuperarse, necesitaría que sus agresores pagaran la indemnización. Cinco años pasaron dos de los agresores o los dos agresores en prisión. Pero también fueron condenados a pagar a Sergio, a la víctima, 1.263.956 euros. Y la pregunta que yo hago, ya que tenemos aquí a expertos, es ¿cómo es posible que impongan una condena económica de 1.265.956 euros, cuando naturalmente los agresores, los delincuentes, no pagan ni los 956 euros? Yo no lo entiendo. He traído el caso por interés personal, la verdad, no lo entiendo. Pues es difícil de comprender y difícil de explicar, pero lo cierto es que… Lo vas a intentar, ¿verdad? Lo voy a intentar. Cuando hablamos de justicia, yo creo que todo el mundo, en fin, los ciudadanos en general, entienden que la justicia termina cuando un juez dice una sentencia. No, esa es lo que se llama la parte declarativa. Luego está la parte ejecutiva. Es decir, una vez que un juez dice una sentencia y ordena hacer algo, luego hay que ejecutarlo, es decir, hacerlo efectivo. Y ahí es donde falla la justicia española, porque en la parte declarativa no tenemos una justicia especialmente lenta ni especialmente mala. Pero en la parte ejecutiva, ahí sí falla. Falla por medios de la Administración de Justicia, falla porque los delincuentes saben muchas cosas para eludir la acción de la justicia en esa ejecución y que te impongan una multa o que te obliguen a una indemnización cuando tú has tenido tiempo y medios y asesoramiento para hacer desaparecer, en fin, tus bienes y tu forma de ejecutar, de ser ejecutado, es muy normal. Solo doy un dato. En los tribunales españoles hay más de 10.000 millones de euros, que se dice pronto, cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Justicia, paralizados en esa fase de ejecución. Es decir, un juez ha dicho, indemnice a este señor con 10.000 euros o pague una multa de 25.000. Todo eso está paralizado porque nadie es capaz, nadie, se va ejecutando. Pero según un informe reciente del Consejo General de Procuradores, más del 25% de las sentencias no se ejecutan nunca. Y esto es la terrible realidad. Erick Encinas es periodista y está con nosotros. Va a compartir este caso con nosotros a través de Skype. ¿Qué tal, Erick? Muy buenas tardes de nuevo. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Bueno, nos estábamos preguntando cómo es posible y además vuelvo a subrayar, porque me parece fundamental, que esta indemnización, Sergio, la víctima, es que la necesita para volver a recuperar su vida. No en las condiciones que las tenía, que tenía esa vida antes de la agresión, pero sí para poder recuperarse. Así es. Bueno, esto, lo que estaba comentando Tertuliano, evidentemente… Carlos, Carlos, que es que ahora no lo estaba viendo con imagen. Evidentemente, ciertamente en los agresores, hay agresores que se aprovechan de ciertos vacíos legales, entre comillas, o de cientos, o de los tiempos, sobre todo de los tiempos que se dan en los juicios, sobre todo, y entonces hacen todo lo posible para evitar pagar las condenas que les imponen. Bueno, en este caso, hay que recordar que fue, no sé si lo has comentado ya, fue totalmente agredido este joven, Sergio, en una discoteca de Malgrat de Mar. En un primer lugar fue porque fue a buscar a unos amigos a los que no encontraba, y en la parte trasera de esa discoteca fue brutalmente agredido. Antes de llegar a esa pelea que había en la parte trasera, le pegaron un puñetazo y después le asestaron, al salir de un coche dos jóvenes, le asestaron un montón de patadas en el cráneo, que evidentemente lo dejaron seis meses en coma y un año ingresado. Lo que la madre pide es que ese dinero, si no lo abonan, ese dinero que es más de un millón doscientos mil euros a los condenados que pasaron cinco años de prisión, si no lo abonan, que lo abone el Estado, porque el Estado lo que le ha dado ahora, hasta la fecha, hace cuatro años, le dio cincuenta mil euros, pero lógicamente la madre lo que está pidiendo es que ese dinero sea para pagarle al menos la rehabilitación, porque claro, hay que decir que el chico quedó entre la vida y la puerta y prácticamente ahora lo que lucha es por su supervivencia. Fue un caso muy sonado en 2015, en todos los medios catalanes salió este caso, y por la gravedad y por la brutalidad de los agresores, que además cinco años tampoco en otros países, desde luego les hubiera caído también más prisión. Desde luego tienes importantísimo lo que estás diciendo, me parece algo absolutamente vergonzoso que a una panda de salvajes, como los que agredieron de manera tan brutal a este muchacho que no tiene vida, o sea, podemos ver las imágenes, no tiene vida, le dejaron seis meses en coma, salió sin poder hablar, con tres operaciones, dos infartos, y le cae esa pena. La verdad es que delinquir en España es tan barato, tan barato, que a mí me asusta. Realmente hay que decir que es el de los más laxos en cuanto a violencia, es el de los más laxos de Europa, yo diría el que más, si lo comparamos con otros países del entorno, como Francia o Alemania. Además, estamos ahí cargando en la dirección adecuada, los individuos están ahora mismo en la calle, podrían estar viendo este programa, ¿no? Así es, así es, los agresores están en libertad, están lógicamente ya cumplieron su condena, y lo que hacen es que no están pagando la parte, digamos, de la condena, que era la económica, que era la que tenían que abonar a la víctima, y no le han abonado ni un euro. Es que lo fuerte del tema es que ni un euro, claro, y la madre, lógicamente, que se llama Eva, pues está asistiendo, está pidiendo al Estado, a la Generalitat también de Cataluña, ¿no?, que busquen la manera, ¿no?, de encautar esta situación que es insostenible para esas familias. La indemnización que no le pagan sus agresores sería clave para su recuperación, Eric. Como siempre, muchísimas gracias por participar una tarde más en la huella del crimen. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Dalmau. Bueno, yo aquí quería decir dos cosas, ¿no? La primera de todo ello, que a dos de ellos sí le caen cinco años de cárcel, por un homicidio en grado tentativa, evidentemente, eso es evidente, pero hay un tercero que, bueno, pues que se queda simplemente tres meses por un delito de lesiones. Yo lo agravaría directamente a los tres por abuso de superioridad, porque son tres personas contra una, donde luego al final le causan los daños que le causan. Y además recordemos que hay un primer golpe que lo tiran hacia atrás, que se queda inmóvil. Y ahí viene el abuso de superioridad, en el cual dos de las personas intervienen y el tercero queda, pues es el que comienza, por lo visto, la riña tumultuaria que comienza. Pero referente al tema de la parte económica, evidentemente, toda responsabilidad penal conlleva una responsabilidad civil, sobre todo cuando existen estos daños. Pero lo que estamos viendo es que esta gente se ha declarado insolvente. Esto lo estamos viendo todos los días, lo estábamos hablando en la mesa. Esta insolvencia que estamos viendo en este momento, esto lo vemos todos los días, porque el delincuente, cuando muchas veces realiza estos actos que van desde el homicidio en grado tentativa, el asesinato, en fin, la estafa, en fin, todos estos, normalmente esa insolvencia ya le capacita para conllevar todas estas cuestiones. Pero de ahí, de esa insolvencia a una posible averiguación patrimonial de los bienes, entraríamos dentro, posiblemente, si se averigua algo, también lo estábamos hablando, de esa posibilidad de alzamiento de bienes. Porque muchas veces estos hechos son causales y no tienen esa premeditación o esa levosía de tener el patrimonio o el dinero o lo que vayan a tener puesto a nombre de terceras personas o cuarta, porque ya estaríamos hablando de un grado de preparación ya que se excedería directamente en lo causal. Tremendo. La verdad es que la obsesión por la maternidad, yo creo que hemos visto cómo se ha convertido en argumento de películas, en argumento de libros. Estaba pensando en Yerma, ¿no? Esa obra cumbre de García Lorca. Pero vamos a quitarle esa parte de belleza literaria para entrar en la obsesión más brutal. Alguien que quiere ser madre y lo único que se le ocurre es asesinar a una amiga suya. La amiga tenía 22 años y tenía un bebé de cuatro meses. Bueno, esta mujer ya sale de permiso, se lo contaba al inicio del programa, tras más de 72 horas de investigación. Isabel Marcos, que así se llama, la persona que ya sale de paseo y que cometió este crimen execrable, indicó a los guardias civiles dónde buscar. Dijo que ella misma había acabado el hoyo y que estaba enterrada en casa de sus padres, en La Coruña. Parece ser que este es efectivamente el lugar donde se le había enterrado. Esta mujer era hija de un albañil. No solo mató a su amiga, no solo secuestró al bebé de su amiga, es que además creó una identidad falsa. Y para remate, fiesta, parece ser que la individua cumplió plenamente su deseo de maternidad en la cárcel. Su obsesión fue saciada. Es madre con otro recluso. ¿Por dónde coge en este caso, señores? La verdad es que es humana y socialmente terrible, pero bueno, en cuanto haya salido en libertad, no hay nada más. Sucedió en 2002. No hay nada más que el cumplimiento de las penas. El artículo 25.2 de la Constitución es taxativo, cualquier pena de libertad está orientada a la rehabilitación y la reinserción y por lo tanto, una vez cumplida la pena, uno se entiende rehabilitado o reinsertado en la sociedad. Otra cosa es lo que pensemos que socialmente o humanamente es. Y luego, pues claro, este tipo de conductas a veces sí pueden tener algo de patológico, es decir, esa obsesión por la maternidad que lleva a romper hasta los más elementales principios, como el de la vida y el del respeto a la vida. Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Sí, he recordado, pero prefiero subrayarlo, este suceso aconteció el 16 de agosto del año 2002. Pocos meses más tarde, la autora del crimen, bueno, del crimen, de la falsa identidad, de la, bueno, el secuestro de la criatura y también la doble identidad, el falsear la identidad de ella y del muchachito, ¿no? Confiesa ante la Guardia Civil, pero cuando se ve ya pillada, porque este asunto también lo prepara bastante bien. Ella simula un embarazo, se pone cojines, mata a su amiga, parece ser de un golpe en la nuca, luego cuenta con la colaboración de los padres y la entierra en la casa, o la, la, con un, incluso echan a un migón, y luego, pues secuestra al hijo de la víctima. Creo que está pocas semanas, porque ya la Guardia Civil, la última persona con la que se la ve es con la víctima y verduga. Entonces, luego también parece ser que tenía un papelito donde la implicaba, la había sedado y ese, ese, ese papel de la farmacia obraba en poder de, 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 de la persona que la, vamos, de esta, de esta mujer que, que lógicamente no tiene un, no tiene un pase. Y luego también, incluso, los fuecos que llevaba, los fuecos que llevaba la víctima aparecen en casa, en casa de ella. No tenía tampoco muchas, muchas luces, porque si sabe que la Guardia Civil iba a registrar el ese, pero bueno. Y además era un pueblecito, supongo que esto es importante, muy chiquitito, apenas 2.500 habitantes, todo el mundo sabía quién era quién, supongo que esto es un dato importante, ¿no? Es importante porque lo primero que daba absoluta confianza, esta mujer parece ser que llegó al pueblo, que no tenía amigas y esta persona, pues, de alguna manera se compromete a acompañarla y hace alguna, de, de alguna manera, pues era como su amiga y la que la recogía en el pueblo para que se relacionara con otras partes del pueblo. Yo quería hablar precisamente de la complejidad, un poco de lo que tenemos aquí, ¿no? Porque, evidentemente, tenemos un homicidio agravado que es el asesinato que comete Isabel Marcos, que es condenada a 30 años por asesinato, repito. El homicidio agravado es el asesinato. Repito, cumplimiento tres cuartas partes de condena, imagino, puesta en libertad, como determina nuestra Constitución, nuestro Código Penal y nuestros tribunales, y nuestros tribunales penitenciarios también. Evidentemente, pero aquí tenemos un reparto de funciones, ¿no? Tenemos, por un lado, Isabel Marcos que comete este asesinato en concurso con una detención ilegal, ojo, repito, que es un agravante. María, que precisamente es cómplice de asesinato y de detención ilegal, también, por eso estoy hablando de esta complejidad, que al final, bueno, pues por los diferentes recursos se le baja la pena de 25 años a 10 años, ¿no? Precisamente quitando, eliminando esa posibilidad de un asesinato por un homicidio en grado, bueno, en fin, y no quisiera entrar en ello. Y luego, de María, y luego José Carlos y Ángel que realizan también este, bueno, son cómplices, de hecho, uno por detención ilegal y cómplice de asesinato, en el cual, pues, hablo del reparto que tenemos aquí de funciones para la comisión de este asesinato, porque lo más curioso es que estamos hablando, pues, en concreto, de cuatro personas que se conjuran para cometer estos en sus diferentes, en sus diferentes funciones, ¿no? Repito, van desde el asesinato de Isabel Marcos, la detención ilegal, el cómplice de asesinato y detención ilegal de María, la detención ilegal de José Carlos y la cooperación necesaria de Ángel González, ¿no? Los dos penados con 10 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos este problema que siempre nos encontramos, ¿no? Que es que muchas de las veces que se apela y se apela a las penas, evidentemente, no encontramos el máximo exponente, sino que estas penas quedan un poco rebajadas, ¿no? Como hemos visto en el caso de María y como hemos visto en el caso de posiblemente el de Isabel, ¿no? Que luego los encontramos directamente en la calle. Vamos con otro asunto que a mí me preocupa de manera especial. Se trata de un frutero. Se ha hecho más o menos popular como el frutero de Valdeávero. Parece ser que el juicio, finalmente, de este personaje, un personaje en el que presuntamente este hombre ha agredido sexualmente a determinadas criaturas del entorno donde él tenía la frutería. Tendrá lugar el próximo mes de octubre de 2024. Es decir, que largo lo fiamos. Hartos estamos de decir que una justicia tan lenta, la verdad es que justicia, lo que es justicia, pues tampoco se le puede llamar. Pero bueno, eso son harinas de otro costal. El asunto es el siguiente. El juicio será en 2024. Este hombre fue detenido el año 2020. Fue puesto en libertad el año 2021. Y sigue en la calle. Sigue en la calle y además ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que a mí personalmente más me preocupa de este suceso? Pues que se está cruzando con algunos de los niños de los que presuntamente abusó tanto. Es así que el abogado y los padres de estos niños dicen que claro, que es que no está respetando la distancia de 500 metros acordada por el juzgado. tras finalizar la fase de instrucción, fíjense, la Fiscalía de Madrid había solicitado 98 años de cárcel para este individuo, para este frutero de Valdeáveron. La defensa de las víctimas ejercida por el letrado Juan Manuel Medina pide 105 años de prisión. Parece ser que se considera sangrante que se encuentra en libertad teniendo la certeza de que va a entrar en prisión. Pero ¿cuándo va a entrar en la cárcel? ¿Y cómo es posible que este individuo esté en la calle? Pero Detrido en 2020 sale de prisión en 2021 hay un juicio y está en la calle y además en el mismo lugar donde están las criaturas pudiendo no solamente cruzarse con ellos sino volver a agredirlos. Por favor, Miguel. Yo creo que el argumento del juez es que tiene arraigo y falta de medios económicos para huir. Es una base bastante endeble porque podría además tenía un negocio de frutas y podría sacarse un billete y de alguna manera si no con el pasaporte porque supongo le tendrá retirado al haber estado en la cárcel pero con el que han identidad podría a lo mejor intentar viajar. Yo hay otra dificultad añadida si no la han juzgado creo que el tiempo máximo de prisión preventiva son dos años prorrogable por otros dos en caso de necesidad hubiera salido casi igual si estamos ya en el 20. Claro, es que al parecer efectivamente se había el juzgado podría haber acordado la prisión preventiva y el caso es que a los pocos meses sin ningún cambio decidió dejarle libertad pero bueno tú estás haciendo las cuentas y lo mismo no se hubiera dado que no se hubiera dado. no se hubiera podido efectivamente seguir todavía algunos meses más pero poco lo que sí que yo creo que tiempo suficiente para haberle juzgado porque luego la medida de alejamiento de los niños en un pueblo pequeño me parece que son 16 menores 500 metros que a ver cómo se lleva a cabo eso es imposible en un pueblo pequeño se tiene que juntar y cruzar con algún niño necesariamente o le destierran a otro pueblo que sería lo lógico o es imposible llevar a cabo una medida efectiva de esa naturaleza. Y Miguel otro dato importante alguno de los padres naturalmente ha tenido que interponer la denuncia por quebrantamiento de la orden de alejamiento que no vale para nada como bien dice Miguel por razones obvias. Sí, no, no por razones obvias es muy difícil a veces la letra de la ley no se corresponde con la realidad social una medida de alejamiento en una población pequeña es casi imposible de cumplir por razones obvias porque solo hay una paradería porque solo hay una parada de autobús es complicado es complicado de hacerlo ¿no? Y también sí es difícil de decir y es muy complejo hacer pedagogía penal pero claro nadie va a extender una prisión preventiva ningún tribunal más allá de lo que razonablemente pudiera llegar la pena a la que fuera condenado porque burlaría sus derechos es todo muy complicado existe la medida de estierro y efectivamente está el código penal pero no se no se aplica es son estos casos en los que en realidad dice uno ¿y qué hacemos? ¿no? Es complicado Todo esto sucede en la zona del corredor de Lenares por situar este lugar y Cristóbal que así se llama el presunto agresor que bueno muchos piensan que tendría que estar en la cárcel o que es un peligro ¿no? que siga cruzándose con los niños parece ser Miguel yo también estaba convencida de que vivía en el mismo lugar Valde Ávero pero parece ser que ahí tenía la frutería porque según estoy viendo vive muy cerca vive en ese corredor de Lenares no sé si seguirá teniendo la frutería abierta que digo yo que quien iría a comprarle vamos por muy presunto que sea vaya quería decir dos cosas muy importantes primero es que estamos hablando de delitos sexuales ¿no? con menores de una agresión sexual seguramente a menores entonces aquí lo que estamos vulnerando primero como siempre estamos hablando de la lentitud de la justicia que bueno ahí no quiero entrar pero estamos vulnerando la ley 4.2015 que es el estatuto de la víctima si lo estamos viendo hasta incluso con los etarras ¿no? o sea precisamente el estatuto de la víctima del 4.2015 es precisamente para prevenir que las víctimas pues se encuentren directamente con los agresores o en este caso con los asesinos como puede ocurrir en el caso de los onguietorris o en el caso de los etarras ¿no? pero es que encima cuando tenemos el tema de las agresiones sexuales encima de la mesa siempre media una reincidencia que puede ocurrir ¿no? con lo cual está agravado este estatuto de la víctima 4.2015 ¿no? porque normalmente en los procedimientos no quiero decir con esto que los delitos de terrorismo también puedan ocurrir porque esta gente como son genocidas y son asesinos pues también su cabeza no funciona como la cabeza de los normales pero curiosamente cuando tenemos agresiones sexuales esa reincidencia se da se da y se da en un alto porcentaje que está en torno al 87% claro entonces nos estamos encontrando que ese estatuto de la víctima es fundamental en este caso para prevenir primero la comisión de cualquier tipo de delito para en este momento y que hay que recabar precisamente ese estatuto de la víctima para precisamente que la víctima se sienta segura y para que la pena en su caso o en su defecto se cumpla en las medidas que dictamine su señoría y en el caso de no existir para que prevalezca el imperio de la ley sobre estas agresiones de carácter sexual o estas agresiones que pueden llegar a tener cualquier persona que se pueda encontrar con un individuo de esta semejanza la presunción de inocencia está clara pero vuelvo a insistir que ha estado que ha estado en prisión y de pronto a mí en los últimos minutos me ha dado por pensar claro es un lugar pequeño lo saben lo saben todos lo saben todos los vecinos lo saben los padres y el individuo campa a su aire con absoluta tranquilidad me llama la atención tiene unos vecinos que respetan más la ley de lo que la respeta él por ahí voy yo por ahí voy yo claro pero es un problema de peligrosidad social porque claro en esa situación quien no imagina a un padre que ve en peligro aunque sea potencial o imaginario a su hijo en un espacio como ese y de una manera instintiva ve a este individuo y no le agrede y no le agrede bueno el condenado sería el padre el agresor el agresor en este caso la víctima sería el presunto tenemos en la cabeza el crimen del ardero tan reciente bueno pues el individuo había estado recuerdanos recuerdanoslo por favor en estos últimos minutos del pueblo de Logroño que un delincuente sexual que había estado 22, 23 años en la cárcel sale de la cárcel va a vivir a un pueblo todo el mundo sabe que un ardero un pueblo pequeño y acaba matando otro niño y todo claro y por qué no habían hecho nada porque no se puede hacer nada había cumplido su pena pero no había hecho nada había tirado la sociedad de que este es un peligro es un peligro lo que pasa que hasta ahora aquí como las leyes las tenemos así ha cumplido su pena es libre pero vamos yo creo que en este caso el frutero el frutero por la cuenta que le tiene posiblemente esté un poco alejado porque habrá algún padre que no sea tan legalista como han interpuesto demandas por quebrantamiento claro pero aquí evidentemente el bien jurídico a proteger es la víctima con lo cual primero si en este caso hubiera un quebrantamiento de condena o en este caso lo que tenemos que proteger precisamente es la víctima todo aquello que conlleve a la víctima a encontrarse con su agresor o encontrarse precisamente en una situación de vulnerabilidad yo quiero incidir en ello porque es que desde el 2015 no se está cumpliendo es que yo he puesto el ejemplo de los etarras he puesto ejemplo y no quiero entrar en ello porque es muy doloroso ver como los agresores o los asesinos se encuentran con sus víctimas algo más que añadir desde el lado del expolicía pues nada más estoy plenamente de acuerdo con el abogado que en este sentido pues es doloroso tener que soportar en el País Vasco lo que está diciendo bueno y además lamentablemente lo hemos dicho en diferentes ocasiones las víctimas del terrorismo se han visto humilladas culturalmente y no por un gobierno sino por todos los gobiernos lamentablemente y ahora bueno también me parece un suceso terrible y nos vamos con muy mal sabor de boca que es la la lápida el monolito de la tumba de Buesa repugnante no sé qué adjetivo poder podemos poner lo que han hecho lo que han hecho o sea por Dios y la familia sin embargo ha tenido unas unas palabras hermosas recordamos Buesa asesinado por no recuerdo la universidad concretamente iba además con su con su escolta que horror mochornoso lamentable miserable así nos despedimos Carlos Capa como siempre un placer gracias señor Martínez Dalmau un gustazo y como siempre me encanta tenerte en el estudio Miguel Sánchez muchas gracias en el plató un saludo a todos ustedes mañana regresamos en la huella del crimen que disfruten de lo que resta de tarde noche gracias por su atención gracias Gracias por ver el video.